Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo ves Y sé que hay un corrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado, no te busco del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y marcharé por ti DJ Juan Renegado Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido hacer llorar Aún a tu herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café, ya se me la mó Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y marcharé por ti Juan Juan Renegado DJ The DJ of Texan Music The DJ of both of X Gracias por ver el video